Música El Centro de los ODS es una iniciativa académica en la Universidad de los Andes que busca incidir en toda la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos unimos a esta iniciativa de Planetón pensando en hacer cosas diferentes. Normalmente la academia se centra en la investigación, en la generación de conocimiento, en la formación. Estamos buscando formas alternativas de generar cambios sistémicos, de generar cambios de comportamiento y vivimos en Festival 1 una oportunidad para poder incidir a través del cine, la cultura y el debate alrededor de temas de sostenibilidad. Música ¿Qué problema hay de concentrar personas que tienen muchas necesidades en un espacio? Que faltan oportunidades. Conocer o mejor reconocer los territorios, la potencialidad del territorio, todas las dinámicas que se dan allí. Lo fácil digamos es segregarse a lo conocido, a los iguales. Música Vemos el cine como un medio para generar cambios de comportamiento. Vemos el cine como un medio en generar conciencia alrededor del desarrollo sostenible. Tenemos una agenda con unos avances importantes en lo económico y lo social. Nunca antes habíamos estado mejor en términos de disminución de la pobreza, de generación de ingresos, de crecimiento económico. Pero por el otro lado tenemos un problema ambiental grave, un planeta que está en crisis. Estamos viviendo una inestabilidad que está afectando al ser humano y que está costando vidas. Entonces el cine nos puede mostrar historias alternativas de cómo compaginamos las dos cosas. Cómo somos más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Pero también cómo seguimos mejorándole la calidad de vida a las personas. Música Cómo somos más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Música